Está incidiendo una vaguada en el territorio dominicano con algunas precipitaciones, así que Jim Suriel está con nosotros para ampliar el informe. Buenas noches, Jim. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Ya está incidiendo en República Dominicana la vaguada frontal. A propósito, ha generado algunas precipitaciones en el sureste, noreste, cordillera central y parte de la región del Cibao. Esta vaguada está acompañando a un sistema frontal que está ubicado al norte de la región del Caribe, que no incidirá directamente en nuestra zona de pronóstico, pero de manera indirecta estará refrescando de manera significativa el panorama meteorológico nacional. En las últimas 24 horas, las precipitaciones han sido muy dispersas, específicamente hacia la región del Cibao, noreste y hacia el sureste de República Dominicana. Así va a seguir, por lo menos durante dos días más, con estas condiciones que podrían desarrollar precipitaciones dispersas en el transcurso de las tardes y también en las noches. Mientras tanto, el frente frío estaría aportando aire más fresco a República Dominicana. Y específicamente, para el fin de semana, se espera el descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional. Estas han sido las informaciones del Tiempo. Regreso contigo.